Un besito muy grande, tengo una fiesta, pero por Zoom. Ya tengo que conducir. Claro, hay una fiesta. ¿Sí? Un beso grande a la gente de la fiesta de... La fiesta de la Barbie en Carlos Kent. ¡Ah! ¡Haciendo! ¡En serio! Y también... Yo no puedo creer que ustedes se rían, hermano. Y también... La semana que viene, también por Zoom, obvio, es obvio. Está cansado. Yo fui presenciado. Bueno, voy a estar en la fiesta del cajero automático en Retiro. ¡Forma de bailar! ¡Señores, bueno! No, no, no festejen cualquier boludo. Señores, bueno, cerramos. Espero que haya tenido un grupo grosso. Broche de oro en la gala del humor. Showmatch, gala de humor. En el Madison Square Garden de la Risa. Presento a... ...Torrico número uno. Atila era el rey de los unos. Batman era uno días. Y esos son los número uno de la cumbia. Desde Santa Fe. Los... 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 ¡Palmeros! ¡Vámonos, los palmeros! Vení, Juan Carlos. Arriba, Gachito. Vamos. Arriba, ahí. Arriba, Gachito. ¡Eh! Arriba, Gachito. Ella se agita, toda noche mueve la cinturita, y va con una pollera cortita, y el meneo la levanta todita. Ella es bonita, baila, mueve, se menea, se excita, cuando se le va parando solita. Ella sigue porque sabe que ríe, es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón biolatino, es que es un bombón suculento, con ese bombón que está abierto. Sabe del bombón y lo mueve, tiene un bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, es como el bombón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, arriba, 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 estos son los número uno, los palmeros. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, Gachito, Gachito! ¡Eh! 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 ¡Vamos, Gachito! Ella se agita, toda noche mueve la cinturita, y va con una pollera cortita, y el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, mueve, se menea, se excita Cuando se le va parando solita Y ella sigue porque sabe que rica Es que ella tiene un bombón asesino Sabe un bombón bien latino Es que hace un bombón suculento Con ese bombón que está abierto Sabe del bombón y lo mueve Y en ella el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Se cura un bombón masticable Es como el bombón ¡Sí! ¡Arriba, Santa Fe! ¡Esa! ¡Vamos, tú, grande, Santa Fe! Es que ella tiene un bombón asesino Sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón que está abierto ¡Ah! 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 ¡Ah!